Lionel Messi acaba de llegar a Brasil con la selección de Argentina y todos sus compañeros de la escaloneta, el genio se encuentra listo para lo que sería un tremendo partidazo el día de mañana, se juega nada más y nada menos que el clásico sudamericano entre brasileños y argentinos y así era la llegada de Lionel Messi con todos sus compañeros y en el hotel donde se va a quedar hospedado con la escaloneta, los hinchas argentinos han desatado la locura esperando la llegada del mejor jugador de todos los tiempos. ¡Gracias!